Y en Latina estamos de nuevo muy contentos de tener a Grupo Ráfaga con nosotros y además con una presentación especial porque hay nuevo tema, Ángel de Amor junto al Adelio Valdés y bueno, estamos acá con Ariel que nos va a contar un poco cómo fue trabajar con los chicos del Adelio. Muy lindo, muy cómodo porque nos conocimos en un recital que estábamos juntos compartiendo un escenario compartimos, después nos invitaron a Mona Richard, a mí a subir al escenario en ese momento, después a Richard lo invitaron a Luna Park cuando estuvieron, también nosotros después del show lo invitamos a tomar algo al hotel, así que tenemos... Se formó una linda comunidad. Sí, una linda comunidad y después de ahí quedó la buena relación con todos y la admiración también por la banda que es una banda que suena muy bien, son muy buenos artistas y muy buena gente, así que se dio así y en principio pensábamos vamos a hacer una canción de los clásicos de Ráfaga porque lo estábamos invitando nosotros y de repente dijimos, no, vamos a hacer una canción inédita, se la mandamos y bueno, les gustó, se apropiaron también desde su lado en la parte de las letras la dividimos, nos juntamos en el estudio, dividimos las partes de cada uno, la cantamos, nos divertimos y acá está el resultado. Y como es esto chicos, bueno, ya años de experiencia, pero de todas maneras es un nuevo estreno, hay algo en la pancita, se genera algo... Sí, lo que pasa es que la Adelio lo que significa acá es 100% cumbia, lo nuestro más allá de los 28 años, o sea, es una fusión, ellos la forma de trabajar que tienen, la verdad que los admiramos un montón y por eso tiene este plus para nosotros, de llegarle a la gente 100% con un tema inédito, porque podíamos haber hecho un clásico, como te dijo Ariel, pero era mejor el desafío con la Adelio hacerlo inédito. Y bueno, y más con la buena onda que tenemos, como te dijo Ariel, con Pedro, con Ivón, con todos los chicos, la verdad, bueno, compartimos algunos instrumentos de ellos, algunos nuestros, el trombón, por ejemplo, trombón, cladinete, saxo, bueno, y las voces, y bueno, después los demás todo nuestro. Y nada, la buena onda que hay, ya lo habíamos manifestado ellos, que queríamos hacer un tema y coincidió, y este es el momento, y acá está, Ángel de Amor. Ángel de Amor, y siempre que hay un estreno, ¿se genera alguna especie de ansiedad para saber cuál es la recepción que va a tener el público? Si bien siempre los reciben de la mejor manera, ya suena un clásico en la música argentina, pero bueno, ¿cuál es? ¿Generas ansiedad? ¿Hay ansiedad? Sí, sí, obviamente el desafío siempre está, y estamos pendientes, ¿no?, a los números, pero tratamos de no enfocarnos mucho en eso, porque si no nos volvemos locos. Tratamos más que nada de disfrutar y de... Estamos dando música, que la gente lo pase bien, que se divierta, y si les gusta, mejor todavía. Y nosotros, al menos yo te hablo de mi parte, sí, obviamente, que miro los números, pero no me vuelvo loco con eso, simplemente lo disfruto. Está muy bien lo que dices, porque es verdad, uno también hace música y quiere, hoy por hoy, antes no teníamos la posibilidad de ver la cantidad de reproducciones, salvo que la compañía te diga que se vendieron tantos discos. Hoy por hoy tenés las plataformas, como YouTube, o como se llama, como Spotty, que más o menos ves la gente como la escuchó. Entonces, por ahí, más que nada para saber el sentir de la gente, ¿no? Uno ve eso, y obviamente cuando más lo ven, sabés que más le gusta la canción, entonces por ahí estamos desde ese lado. Pero, volviendo al sentimiento, era algo que queríamos hacer, que nos gustó, como lo hicimos con el resto. La primera que lanzamos con Ricky Maravilla, nos juntamos, nos cruzamos en un evento, dijimos, Ricky, vamos a grabar tu canción. La adaptamos al estilo Ráfaga, ¿te venís a cantar? Sí, en 15 días teníamos todo grabado. Y eso no fue porque uno dice, está buscando al otro artista para que, digamos, para que sirva laboralmente, sino para... Porque nos gusta, qué sé yo. Lo que hicimos con María también, sabíamos que obviamente María nos iba a aportar muchísimo, y nosotros le hemos aportado también mucho a la música de ella, y la verdad que nos pone muy contentos. Y después los chicos que nos invitaron, Mía, hemos invitado a Lil K, Robles, La Sole, con La Sole también disfrutamos un montón, que nos conocemos desde hace muchos años, haber grabado La Luna y Tú, tema emblemático de Ráfaga, y lo disfrutamos. Y así la de Leo Valdés también. O sea, hay una búsqueda también de la experimentación, me imagino, desde ese lado, ¿no? No solo ver el enfoque, el recibimiento, sino también uno experimentar, seguir jugando con la música. Claro, claro. A mí, sobre todo, me gustan las mezclas de diferentes edades, de diferentes generaciones, de diferentes géneros de música. Si a mí hoy me decís, vamos a grabar un cuarteto, y voy a grabar un cuarteto. Y si vamos a grabar una balada, grabamos una balada. Algo pop, heavy metal también, le metemos con Richard. Con Richard, claro. Rock nacional, lo que sea. Como dijo Ariel, con tal de no trabajar... Con tal de no trabajar, canto cualquier cosa. Y bueno, Ariel, te estuvimos viendo en estos días yendo a comer, a lo de Juanita, algo que nos puedas contar. Te vimos también a Yuyito cantar algunos clásicos de Ráfaga en la tele. Bueno, ¿qué nos podés decir de esa noche? Sí, nada, la pasamos muy lindo, porque bueno, es el programa que justo está Juana, y Juana estaba, no sé por dónde, y la reemplazó su abuela, al revés. Y nada, disfrutar siempre de esa mesa es hermoso, y ver todo, bueno, las preguntas y las cosas que hace. Yo por mi lado no tenía nada como para que me hagan la pregunta incómoda, pero sí había en la mesa. De hecho le tocó a Isabel Macedo, que por él le haga preguntas complicadas. Pero bueno, también disfruté de... ¿Pudiste comer? ¿Come rico? Fui el único que comió todo. Queremos saber eso, realmente se come rico cuando se va ahí. Esa es la pregunta incómoda. Es riquísimo. No, aparte, de verdad, no todo el tiempo tenés ahí que te hagan la comida de esa magnitud. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el risotto, y no es muy fácil conseguir un buen risotto en cualquier lado. Y ahí está, espectacular. Jimena, te quiero. Los saludos ahí para la cocinera. Chicos, ¿qué es lo que se viene? ¿Algún show que tengan ahí? Se viene, sí. Sí, acá que estamos haciendo la noche y anoche tenemos show. Vamos a estar también por todo el país. Y bueno, en agosto nos vamos para Europa. Así que trabajo. Ah, bien. Se viene la gira europea, entonces. Sí, 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 una gira creo que va a ser muy interesante en todo sentido, porque vamos a recorrer lugares que no veníamos haciendo. Por ejemplo, en el 2003 que yo me fui de Ráfaga, fue el último show que yo hice en Rumania, que fue espectacular, más de 100.000 personas. Después ellos fueron algunas que otras veces más, pero yo ya no estaba. Así que en mi caso, el 16 de agosto vuelvo a Rumania. El regreso a Rumania. El regreso del conde. Vamos a ir nuevamente al Castillo de Drácula. Ah, fueron al Castillo de Drácula aquella vez. ¿Y qué es que te cobran los temas en rumano? Las chicas, los chicos. Yo no entiendo nada. Es verdad. ¿Qué es estar ahí? Aparte, no. De verdad que eso, obviamente que nosotros no sabemos ninguno inglés, no hablamos inglés, pero algunas cosas nos defendemos. Pero el rumano... Estábamos con traductor, ¿verdad? Estábamos con traductor las 24 horas, en el escenario, en todos lados. Fuimos a un programa de televisión que era así, digamos, como el de Susana Jiménez en su momento. La Susana Rumana. Claro, un tremendo programa, ¿viste? Había muchos invitados en diferentes mesas, me acuerdo, y se reían de cosas y nosotros no sabíamos de qué estaban hablando. Capaz que estaban riendo de nosotros y no sabíamos. Pero lo que sí, nos aman, nos aman y, bueno, como te digo, más de 100.000 personas, llevamos a más de 100.000 rumanos. Pero el público calio, digamos, es un público calio. Sí, le gustan mucho los artistas latinos. De hecho, la salsa, le gusta mucho la salsa. Bueno, a nosotros, por ejemplo, nosotros cuando fuimos por primera vez, nos hablaban mucho de Muñeca Brava, que nosotros salimos varias veces en el programa que estaba, o no, en la novela. Salimos un montón ahí, en la que estaba Natalia Oreiro. Y, bueno, ya saben lo que es en Rusia, en todos esos lugares. Los artistas de acá, sobre todo los jóvenes, los, no sé, que fueron los Teen Angels y todo eso, las rompen allá. Y, bueno, nosotros no sabíamos que no iba a ir tan, pero también. Y ahora, en mi caso, yo vuelvo de nuevo a Rumania, así que veremos. ¿Y alguna locación así, no sé si la palabra es extravagante, pero rara, digamos, de Europa que también les haya pasado? Porque, bueno, imagino España, Italia, bueno, es un poco más lo normal, pero ¿alguna otra locación? Sí, estuvimos en Londres, en Londres, más allá que es para, tocábamos para colonias latinas, estar ahí, para mí, ¿no? O sea, en mi caso, estar ahí en Londres fue algo muy emblemático. Jamás pensado. Nos ha pasado cosas y no decís, no, jamás pensé estar acá. Y después pasan otras cosas y llegar a Australia, por ejemplo, o sea, Francia. Claro, fue re loco porque es otro, otro, Oceanía, digamos, estuvimos estudiándola. Y también, por ejemplo, a mí, lo que tengo mucho recuerdo lindo de decir, estuvimos en Santiago de Compostela, nosotros, es un lugar espectacular, hermoso, muy turístico, y nosotros estábamos con la ropa que usábamos en ese momento medieval y como que el contexto que acompañaba era espectacular. Fuimos a tocar e hicimos un recital lleno total y nos fue bien. Creo que yo tengo marcado ese lugar, como decía Richard, también Australia o Londres. Bueno, esperamos seguir así. Estuvimos por primera vez hace poco también en París. Sí, en París. En París. París y en Italia. En el Festival Latino de Milán. Lo que nos pasó así medio, bueno, en mi caso, que me pareció medio loco, no me acuerdo si fue, ayudarme, Suiza o Suecia, que entramos tipo 12 de la noche y era de día. Suecia, ¿no? Y salimos de la discoteca a las 4 de la mañana y era de día. Y yo dije, ah, no oscure. Sí me dijeron, ya se hizo de noche y ya amaneció. Claro, la noche es cortita. Y en verano. Y en invierno al revés. Para mí que me había tomado algo y no se acuerda. No, no, no. Me parece que habían pasado un par de horas más, ¿no? A nosotros nos pasó un día, eso. Bueno, chicos. Era a las 6 de la tarde, ¿no? Claro, entró a las 6 de la tarde y salió al otro día a las 6 de la tarde. No, no, no. La verdadera gira. Chicos, realmente muchas gracias por habernos dado estos minutos. Y la verdad, las anécdotas siempre es muy interesante y entretenido hablar con ustedes. No, no, no. Ahora vamos a seguir hablando. Muchas gracias, Grupo Rafa. Y bueno, por supuesto el tema Ángel de Amor con la Delio Valdés, que ya lo pueden escuchar en todas las plataformas. Ya lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Pueden ver el video ahí en YouTube. Bueno, en Spotify pueden escuchar la canción Ángel de Amor, un temazo. Muchas gracias, chicos. A ti. A ti. A ti.